¡Ahora sí! ¿Cómo quieres que te quieras si tú nunca me has querido? Si es el amor que yo te he dado, lo he echado al olvido ¿Cómo quieres que te quieras si tú nunca me has querido? Si es el amor que yo te he dado, lo he echado al olvido Que se marchizó la flor del amor Y mi corazón también se olvidó Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo ¡Ahora José Luis! ¿Cómo quieres que te quieras si tú nunca me has querido? Si es el amor que yo te he dado, lo he echado al olvido ¿Cómo quieres que te quieras si tú nunca me has querido? Si es el amor que yo te he dado, lo he echado al olvido Me hace marchizó la flor del amor Y mi corazón también se olvidó Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo ¡Ahora José Luis!